Edward Nino Hernández ha sido certificado como el hombre más pequeño del mundo por los premios Guinness, midiendo tan solo 70.21 centímetros. El ganador anterior era He Pimpin de China, quien era una pulgada más alto, pero falleció el 13 de marzo de este año. El mayor de cinco hermanos, Nino, vive con su familia en un apartamento en Bosa, Colombia. Él es un poco más alto que una pieza de equipaje y pesa tan solo 70 kilogramos. Los padres de Edward afirman que los doctores nunca pudieron explicar por qué era tan pequeño. De acuerdo a su madre, Nino no ha crecido desde que tenía dos años de edad. El hijo más pequeño de la pareja, Miguel Ángel, de tan solo 11 años, mide 93 centímetros y tiene radios familiares a los de Edward. Los otros tres muchachos de la familia son de altura y apariencia normal. Él dice que ama bailar, sueña con tener su propio auto y conocer el mundo. Y los actores que quisiera conocer son Jackie Chan, Sylvester Stallone y el antiguo presidente colombiano Álvaro Uribe. El chico gana algo de dinero bailando en tiendas de departamentos para atraer clientes y está trabajando en una película en la que representa a un matón del narcotráfico.